Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conocer acerca de las Jornadas de Ingeniería. Es por ello que me acompaña el ingeniero José Barros. Él es docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias a usted por su espacio, por el espacio. Vamos a conversar entonces acerca de las Jornadas de Ingeniería. La primera pregunta va a ser de qué se trata un poquito acerca de las Jornadas de Ingeniería. ¿Qué es lo que podemos apreciar dentro de estos días llenos de información? Este evento que venimos manejando varios años ya son eventos que vamos mostrando un poco más allá de lo que se pudiera ver en las clases normales. Tiene el objetivo de mostrarle eso a los estudiantes de que los docentes de nuestra facultad están haciendo investigación, que tenemos contactos con otras universidades y tenemos esos vínculos que estos eventos también ayudan a afianzarlos. Entonces, de esta manera damos nosotros también a conocer fuera de la facultad, entiéndase, no solo regionalmente, digamos, Guayaquil y Ecuador, sino un poco más allá, digamos, Latinoamérica por lo menos, qué es lo que estamos haciendo y ver cómo compatibilizamos también con otros investigadores y armar colaboraciones. Entonces, esto es algo muy productivo, sobre todo para, no solo para nosotros los docentes, sino también mucho para los estudiantes, porque pueden apuntar dentro de las cosas que les interesan de las distintas materias, por dónde ir especializándose o buscar sus propios caminos cuando vayan un poco más allá de simplemente la carrera. En estas jornadas de ingeniería, ¿cómo es un poco la dinámica? ¿Cómo interactúan tal vez los docentes y los estudiantes en la carrera? Y las personas que asisten a estas jornadas, como ya lo mencionaba, ingeniero, que no son parte de la universidad y también asisten. Por ahora, dependiendo del evento, ahorita estas jornadas que estamos manejando son básicamente conferencias que dan distintos expositores, tanto de nuestra facultad como amigos cercanos de otros lugares, y ahí se empiezan a armar vínculos. Le pongo un ejemplo sencillo. La primera versión de este año, de la jornada, que le hicimos hace un mes más o menos, trató de un tema específico del problema de las estructuras de mampostería. Logramos, eso es parte de lo que yo ahorita estoy manejando como investigación doctoral, y compatibilizamos con un amigo de otro profesor, el profesor Guillermo Ponce, que estudió en la universidad en Lima. Allá hay un profesor muy reconocido en el mismo tema, entonces pudimos hacer ese primer contacto como para empezar a trabajar y fortalecer la investigación que ellos llevan. Asimismo, se abrieron campos con, por ejemplo, la universidad, una universidad en Manaví, que había un par de grupos de chicos que estaban trabajando sus tesis de grado o de pregrado con el mismo tema que estoy manejando, entonces empezaron también a haber vínculos en ese sentido. O sea, un poco va a depender también de qué tanto les interesa a los estudiantes. Así hemos ido armando estas ideas, todas estas jornadas las manejamos por bloques de contenido, por ejemplo, comenzamos con las estructuras de mampostería, de ahí pasamos a los registros sísmicos, también ahora estamos haciendo la parte de materiales, tenemos un día de materiales, un día de métodos de optimización y un día de métodos numéricos aplicados a ingeniería. Son cosas muy especializadas, tenemos gente que nos acompaña de Chile, gente que nos acompaña de Estados Unidos, gente que nos acompaña de Colombia y bueno, las otras que tuvimos también a profesores de Perú. Justamente cuando le estaba interrumpiendo, cuando estaba dando la información, Ingeniero, era para preguntarle acerca de los temitas que manejan dentro de las jornadas de ingeniería, cómo se deciden también, y en esta edición, que ya vamos a estar hablando sobre las ediciones anteriores, cómo se decidieron los temas de los que van a poder participar las personas que asistan a esta jornada de ingeniería. Eso primero contactamos con nuestros docentes, entonces conversamos con nuestros docentes, lo que estén haciendo, lo que estén investigando, y en función de eso, buscar compatibilizar con los amigos de los demás docentes que están en el exterior, la mayoría de nosotros hemos estudiado afuera, entonces siempre hay alguna cosa en común que pudiera unificar esos esfuerzos. Entonces comienza así, primero a ver quién quisiera presentar, salen temas, se los agrupa, y con eso vamos armando todos estos eventos. Y ya lo mencionaba que esta no es la primera edición que se hace acerca de las jornadas de ingeniería. ¿Cómo ha sido la gestión para este año? ¿Qué es lo diferente? ¿Cómo ha sido también el tener que contactar a los profesionales del exterior y aprovechando también la nueva normalidad? Claro. Ahorita es una ventaja tener esta nueva normalidad, porque antes teníamos que traer a los expositores y pagar ese tipo de cosas con ayuda de la empresa privada, etc. Para esto vale mencionar que nosotros no trabajamos solos. Esto es un grupo estudiantil, yo lo dirijo, el grupo ACI-UCSG. Ahora último, comenzamos hace unos cuatro años más o menos, ahora último se nos ha unido, hace un par de años por lo menos, tal vez un poco más, el ingeniero Guillermo Ponce. También tenemos apoyo del doctor Mera, desde que estaba en sus funciones de vicerector, ahora como rector más todavía. Tenemos grupos, organizaciones externas a la universidad, como el ASCE Ecuador, está el ACI Ecuador propiamente, el Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, con toda esa cantidad de personas, sí se han podido hacer estos eventos. Ahora es un poco más fácil, de hecho, como les decía. Hace unos tres años, trajimos a profesores de Stanford, a profesores de la Universidad de Nueva Granada, en Colombia, a la Universidad de Chile, y se armó un evento bastante importante en la ciudad, en conjunto con todas estas organizaciones que lo comentaba. Entonces, bueno, en la facultad, también hay un montón de gente que nos ayuda, está Rosita Macías, que siempre nos lo cargamos para hacer las cosas, todo el tema del Zoom y las cosas muy básicas. Nos ayuda también yo a Tutibén, yo a Nafariño, la Ingeniería Alcibar, que es la directora de carrera. Entonces, es un grupo de gente bastante grande, en conjunto con los estudiantes, que hacen la mayor parte del trabajo, se podría decir. Con esta información, Ingenieros, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con su informativo Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este su informativo Agenda Universitaria, conociendo acerca de las jornadas de ingeniería en la UCSG. Ingeniero, ya nos mencionaba un poco acerca de las personas que son parte de este magno evento que ya lleva años dentro de nuestra institución. Y usted mencionaba por ahí un grupo, el grupo ACI de la UCSG. Amplieros la información acerca de esto, quiénes son y por quiénes están conformados. Bueno, primero tendría que comentarles lo que es el ACI. El ACI es la American Concrete Institute, es una institución norteamericana, que es la que maneja, o es líder, se podría decir, de todo el tema de desarrollo de tecnologías en hormigón armado. Son los que manejan estándares, son los que manejan normativas, temas de certificación para construcción o para hacer ensayos, entrenamientos, todo lo que tenga que ver con hormigón armado, son ellos los que lo manejan. Entonces ellos tienen, dentro de sus actividades, proponen que las universidades creen grupos estudiantiles para promover el uso del hormigón, para promover el aprendizaje sobre este material en general. De esa manera, nosotros para el año 2017, si no me falla la memoria, contactamos con el grupo ACI Ecuador, que lo maneja el ingeniero Guillermo Luaiza, o lo manejaba por lo menos en ese tiempo, actualmente no estoy del todo seguro. Y con eso pudimos hacer un, pudimos instituir, digamos, el capítulo para la Universidad Católica. Entonces, desde ese año a la fecha, esto lo manejan los estudiantes con una dirección, como les comentaba hace un momento, yo los dirijo junto con el profesor Guillermo Ponce. Ya hemos tenido a la fecha cinco presidentes, cinco estudiantes que han estado a cargo, cuatro de ellos ya graduados, obviamente. Este, los nombro, David Ávila, y ahora ingeniero, ingeniero Fabricio Tamayo, ingeniero Joel Consuegra, ingeniero David González, y actualmente tenemos nuestra primera presidenta, que pronto se va a graduar, ya estamos a pocos días, este, o por lo menos regresar, Arianna Garzón. Y probablemente tengamos una segunda presidenta, por como van pintando las cosas. Ese es, digamos, el grupo interno, o sea, son los que han guiado este grupo, y nos han ayudado a organizar todos estos eventos. ¿Cómo es la gestión también para que ellos se organicen? ¿Cómo comienza también esta iniciativa de que ellos puedan participar activamente en este evento? Que sean ellos los que estén a cargo, sabemos que hasta cogen una comitiva, tienen presidentes, tienen presidentas, este magno evento tan importante para la facultad, ¿cómo comienza también esta gestión para poder escoger al líder o saber qué es lo que se va a hacer? En primera instancia, comienza con el ingeniero ahora David Ávila, que para esa época ya algunos profesores teníamos la intención de organizar esto. O sea, este tema de los grupos estudiantiles es un tema extracurricular, pero que da mucha fortaleza en tema organizacional, en tema de cosas que van un poco más allá de la carrera. Entonces, David tuvo la iniciativa adicional, porque se juntó a la que ya teníamos algunos docentes y todo se armó y todo fluyó como para que se den las cosas. Entonces, de esa manera empieza el capítulo y los siguientes presidentes han hecho una labor increíble y asimismo hemos podido organizar eventos como los que estamos ahorita manejando. dentro de los eventos no solo es eso, también hemos hecho cursos, hemos hecho temas de de nuevo, cursos que no tienen que ser nada con la carrera, pero que pudieran estar ligados de alguna forma. Hemos organizado concursos, concursos que promocionan el mismo ACI de cosas innovativas referentes al hormigón. de hecho de eso quisiera comentarle que hace dos años por el trabajo de 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 Joel Consuegra fue tan grande el trabajo que hizo y que hizo el grupo en general en ese en ese año, un año que estuvo el completo que del ACI les les dieron una una especie de beca para poder asistir al 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 a la convención internacional del ACI que organiza todos los años dos dos versiones una en me parece que en verano y otra en en otoño algo así. Pero vino la pandemia y y era como que nos íbamos en abril y y ya pues vino la pandemia y claro pero pero hasta eso hemos logrado hasta eso hemos logrado todo en conjunto con estos chicos que son excelentes. La pandemia hizo que muchas situaciones pues se colcharan y aún así ustedes han seguido trabajando para que este evento salga de lo mejor en la virtualidad. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa pero ya regresamos en el tercer bloque de agenda universitaria así que no se despegue de UCSG Televisión. Amigos de UCSG Televisión continuamos en el último bloque de su informativo agenda universitaria estamos conversando con el ingeniero José Barros docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y hablamos acerca de de los eventos que realizan en la facultad de ingeniería ingeniero y es bastante importante también mencionar que muchos de ellos se realizan de manera internacional de hablar un poquito acerca de estos eventos cómo podríamos decir cuáles son los siguientes planes tal vez si se tiene algún evento próximo en los siguientes meses o ya planeado para antes de terminar el 2020 uno efectivamente nos contactaron hace unos cuatro meses una una agrupación entre la entre el grupo ACI de la Universidad de la UNAM en México y el grupo ACI de una universidad en Lima que ahorita se me se me cae el nombre entre esas dos universidades nos escribieron para que ayudemos a la organización de un evento internacional que será en unas pocas semanas pidiendo colaboración con webinar y con y con algo de la de la logística general en ese sentido quisiera comentar que el ingeniero Gilberto Martínez que ha sido también uno de los que más nos ha ayudado en estos en estos concursos en los eventos en en todos estos temas de los webinars va a ser la persona que que presente en el evento que nosotros estamos organizando dentro de ese gran evento internacional este eso básicamente Bueno algunas de las actividades que se realizan por parte de la facultad de ingeniería y vemos también la manera de de encontrar este nexo con universidades en el exterior con profesionales en el exterior también dentro de nuestro país ¿cuál es la importancia también de que nuestra comunidad estudiantil de que los estudiantes de la facultad de ingeniería tengan esta oportunidad ingeniero tengan esta oportunidad de poder de alguna manera pues vincularse con las con los demás profesionales como que vayan conociendo ya acerca del campo laboral antes de graduarse bueno eso es vital no podemos quedarnos en solo los libros y en mucho aprendizaje si nadie sabe que sabes no te van a buscar no te van a encontrar es vital hacer conexiones que la gente que la gente te conozca y que sepa tus habilidades entonces esto es súper importante sobre todo para los estudiantes que salen con cero de experiencia al mundo laboral pero teniendo ese plus de que los conocen por su capacidad organizacional y ese tipo de cosas les ha abierto por lo menos a mis chicos yo les digo así por el cariño les ha abierto las oportunidades a conseguir trabajo muy rápido y con la gente que ayuda a organizar estas cosas por ejemplo en el grupo ASC Ecuador con el profesor Hugo Landívar se ha logrado esa conexión y como él tiene su empresa más de un estudiante ha ido a trabajar con él después de ver su capacidad y así con la mayoría el tema de educación continua el tema de buscar el siguiente paso la maestría estas cosas que son extracurriculares les dan un plus sobre todo lo que puedan hacer en la facultad ¿Y cómo es el trabajo también entre estudiantes y docentes al momento de ejercer nuevos proyectos ya sean de investigación sean los concursos que se realizan y cómo es el apoyo que reciben por parte de sus docentes aquellos estudiantes que se animan a participar en este tipo de eventos eso eso es creo lo más positivo de todo siempre hay esta brecha grande entre docente estudiante en el aula el miedo a preguntar el miedo como que es un cuco o alguna cosa así esto abre esa brecha un poco y da la oportunidad que el mismo estudiante se abra y diga ah mire ingeniero esto no se explica y empiezan a salir preguntas de eso el ingeniero Martínez me compartía mucho de las experiencias sobre los concursos que de hecho los estudiantes de él ganaron el concurso y es que él les daba las ideas y les enseñaba ¿verdad? y sobre la marcha en algún punto dejó de ser él el que daba las ideas y empezaron a ser ellos entonces ese ese switch digamos ese cambio en el chip de los estudiantes no tiene precio frente a todo lo demás que les he dicho ¿cómo es para ustedes también los docentes que son los guías de ellos el poder ver cómo poco a poco van logrando aquello que se proponen cómo van sacando pues nuevos nuevos títulos en este caso si son concursos o que están participando ya con gente que son ingenieros que ya tienen pues experiencia en el ámbito laboral y ellos ya están ahí ejerciendo en la marcha todo lo que ustedes les enseñan si esto dio cabida entre todo el manejo organizacional uno arma los grupos de whatsapp y se terminó armando un grupo de exalumnos donde están ahí metidos exalumnos están metidos alumnos de la facultad los que se van ingresando a la CI están en ese grupo y funciona súper bien en el sentido de que muchas de las experiencias de los recién graduados les sirven de feedback a los que recién están estudiando para que mejoren las cosas mejoren las ideas de lo que tienen sobre la carrera ha abierto puertas también a este tema de de que consigan trabajo algunos de mis exalumnos ya están pidiendo gente para trabajar así sea para cosas pequeñas pero ya son inicios entonces esto es otro tema adicional que no tiene nada que hacer con el grupo pero se armó por el grupo entonces hay muchas cosas positivas en ustedes Habla mucho también acerca de los valores y del poner primero las enseñanzas que se les da en la universidad y el pensar en los compañeros de clase habla acerca de todo aquello académico que se les da en la universidad y poder confiar en sus compañeros correcto sí de hecho muchas veces se arman discusiones que comienzan siendo técnicas en el chat de exalumnos que terminan siendo un poco relacionados a la ética profesional de cosas que es muy común que vayan y tomen fotos de algo de alguna construcción que ven cosas que están mal y decir puchiga cómo puede ser que pasa esto por qué están haciendo esto tal o cuál ingeniero y de vez en cuando salta algún estudiante que no tiene claro por qué eso está mal entonces se abre un nuevo canal de comunicación un nuevo canal de posible aprendizaje eso también habla mucho acerca de estas nuevas vías que tenemos para contactarnos ha sido difícil el poder establecer conexiones ahora en la pandemia conexiones interpersonales en lo académico pues ha sido bastante sencillo pero en algún momento pensaron en dejar de hacer esta jornada de ingeniería cómo fue también el tratar de lograr que aquellos eventos aquellos concursos que aquellos webinars que las conferencias nunca pararan ingeniero y que siguieran en la marcha y que siguieran adelante a pesar de las dificultades yo diría que vimos una oportunidad porque en verdad cuesta mucho más hacerlo en vivo que por esta vía y fue directo o sea de ellos mismos nació hagamos un cursillo de esto y de a poquito hasta llegar a las jornadas a retomar la jornada muy bien y antes de finalizar entonces ingeniero la importancia de que nuestros estudiantes y docentes sigan participando de este tipo de eventos que les ofrece la facultad de ingeniería de la UCSG si invitarlos para que participen la mayoría de los docentes están activos en este tema y aún faltan algunos para que se nos unan así que la invitación está ahí para todos muchísimas gracias ingeniero por acompañarnos en Agenda Universitaria ha sido un total gusto poder conversar con usted muchas gracias por el espacio y con esta información amigos de UCSG televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión pero quédense en la sintonía de su canal Universitario de suerte de suerte en la sintonía